Te saludo mi querido Rockstar esta mañana, ¿cómo estás Jorge? Buenos días. Muy bien Pedro, buenos días. Saludos a ti y al auditorio. El genio creativo al matemático, que gran cambio, ¿no? Fíjate Pedro que yo quiero hacer una reflexión este día, en alusión a este tema mercadológico, que no solamente es mercadológico, sino también creo que tiene una visión mediática y empresarial. Y que le digo de manera muy concreta y muy directa con Central FM. Hace algunos años, pensar en el perfecto perfil de alguien que buscaba trabajar en un tema de comunicación era sin lugar a dudas alguien creativo, con ideas innovadoras, que conocía el mercado. Todo esto con la intención de comunicar un mensaje o en su defecto posicionar una marca o un producto. Pocos hubiéramos pensado que años después, alguna de las características más buscadas sería tener una capacidad matemática o un perfil tecnológico y analítico. La comunicación y todo lo que conlleva, como cualquier ciencia, ha evolucionado. Y si al día de hoy le preguntáramos a cualquier persona de este segmento, lo que te diría es esto último, estas características, como caso fundamental o hasta prioritario. Creo que ha nacido una generación de decision makers, de tomadores de decisiones, que tiene que pensar en las jugadas de una empresa o un medio de comunicación con dos o tres movimientos de antelación. Creo que la comunicación, Pedro, se ha convertido en un juego de ajedrez mucho más planeado que reactivo. La respuesta a este cambio o a esta evolución creo que es muy clara en la industria y son los consumidores. La foca retentiva con lo que nos estamos encontrando que tienen los consumidores hace que estas empresas generen estrategias orientadas a generar números. Creo que al día de hoy los mejores alfiles de un tomador de decisión son los que se llaman madmen o hombres matemáticos. Creo que tienen tiempos muy difíciles para los medios convencionales de comunicación, sea prensa, televisión y demás, que se nieguen a esta poderosa irrupción de lectores, audiencias y publicidad nativos de Internet. Creo que la consolidación de algunas plataformas informativas que ya existen y el acaparamiento de anuncios por algunas redes sociales, así como los principales motores de búsqueda van a generar problemas. Ahora, me pongo a pensar un punto más político. Esta nueva administración anunció una disminución del 50% de las pautas de publicidad oficial, que para muchos medios durante décadas, Pedro, fue un jugoso y creo muy cómodo subsidio que lo salvó de sus propias ineficiencias y creo que inexitudes, ya que como empresas nunca fueron capaces de generar un diseño de negocio que les permitía ser independientes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Y también creo que fundamental es, ¿qué tanto se va a politizar o ya se están politizando estos nuevos medios de comunicación que tendrían que ser como Suiza? ¿Seguirán Facebook, Twitter y compañía una postura ecuánime al respecto? ¿O será posible que doblen las manos, que yo creo que ya lo están haciendo, a la presión de estructuras gubernamentales? Al día de hoy, Pedro, siempre le echen la culpa al algoritmo, pero yo no sé qué tan verdad sea eso. Ah, mira qué interesante, porque tú y yo lo vivimos, lo vivimos en campaña cuando veíamos cómo el algoritmo se venía cerrando y que la vocación natural de las redes sociales, que es la comunicación, esta se segmentaba y de alguna suerte hasta se condicionaba, tácitamente se condicionaba. Si esto es el caso, tendrían que venir estrategias diferentes con modelos matemáticos que propongan una comunicación que resulte impactar al universo que estamos pensando con una base de inteligencia y de un extraordinariamente sofisticado conocimiento del manejo de las redes y de todo lo que implica este conocimiento aplicado hacia beneficio del producto o servicio que estás publicitando, que estás mercadeando. El hecho es que hoy por hoy cada vez hay que saber más de esto y esto deja a los administrativos y otros bohemios en otro plano, por demás, desventajoso, mi querido Jorge. Sí, creo que va a haber una purga interesante e importante y realmente, dice, en el que no se renueva, pues muere. Sí, cambiar o morir. Mi querido rockstar, señor Jorge, ¿vieres la fotografía que estamos poniendo de ti aquí en la pantalla? Bueno, olvídate de cualquier grupo musical, el que tú quieras, queda corto, ¿eh? Sí. Trae una fan colgada de la oreja. Trae una fan, traes una fan colgada de la oreja. Se me está pegando de juntarme con Ferudí y con el buen copstar. Exactamente. Gracias, querido. Un abrazo a los dos. Gracias, mi querido Jorge Carranza, un mercadólogo extraordinario mexicano, con una gran visión, eso es lo más importante, su gran visión. Gracias, mi querido Jorge Carranza, un gran visión, eso es lo más importante, su gran visión, eso es lo más importante, su gran visión, eso es lo más importante, su gran visión. Gracias, mi querido Jorge Carranza, un gran visión, eso es lo más importante, su 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 gran vis